Vamos a conversar con Holbach Muñetón, el expresidente de la Cámara de Turismo. Bienvenido Holbach, gracias por haber aceptado esta invitación al diálogo. Pudimos conocer algo en torno a la realidad, en forma general, de lo que sucede a nivel de los países que se dice se comienzan a reactivar. Pero, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno ecuatoriano conjuntamente con la empresa privada en el área turística para reactivar ese sector? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Fernando, y muy buenos días a todos los que nos escuchan. Bueno, nosotros hemos venido trabajando, no hemos paralizado las actividades. Desgraciadamente, la reactivación en el Ecuador no se ha dado. No se ha dado porque hay establecimientos que están abiertos, pero todavía no hay la dinámica del sector turístico. También hay algunos temas que nos preocupan, menos horas de trabajo, Fernando. ¿Eso qué significa? Menos trabajo, menos horas de trabajo, menos sueldo, menos dinero para gastar. Ya cuando tienes menos dinero para gastar, y eso va a significar que más tiempo el Ecuador se va a demorar en reactivarse. El sector turístico, efectivamente, como hay algunos países que los gobiernos han apostado, han invertido. En este país no han apostado, no han invertido. Hay un crédito que es excelente, que es bueno. Ya el crédito que lo está haciendo el Banco del Pacífico, a tres años, seis meses de desgracia, al 5%, ayuda. Sí ayuda, sí ayuda, pero no es suficiente porque todavía no se sabe cuándo va a ser el tiempo de la reactivación y eso es una gran preocupación, Fernando. Ahora, frente a ello, ¿qué es lo que se tiene que hacer, Holborn? Porque el sector turístico aglomera, aglutina a muchos sectores, es decir, tenemos el sector hotelero, tenemos el sector de viajes, tenemos el sector de comida, tenemos, es decir, varias áreas. Y esto, a la postre, genera una gran cantidad de empleo. Entonces, frente a la realidad que estamos viviendo, ¿qué es lo que se debe hacer? ¿Hacia dónde tiene que avanzar el país y el gobierno? Marzo y abril se perdió 640 millones de dólares, el turismo produce 2.287 millones de dólares y hay empleo pleno, afiliado y todo, 150.000. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay preocupaciones como qué se va a hacer con los feriados, vamos a incentivar los feriados o no, los costos de los pasajes de avión. Yo siempre he dicho, no es que hay que bajar precios para romper el mercado, hay que bajar los precios a niveles internacionales. Por ejemplo, esa es una gran preocupación, lo que está sacando un México, 5 días en Cancún, con pasajes, con comida, con estadía, 500 dólares, 480. Entonces, eso es lo que hay que trabajar. También se necesitan ver cómo se reactivan las empresas en el Ecuador, cómo solucionan su tema laboral, qué están haciendo los gobiernos autónomos descentralizados. Señores, es solo gestión y esa gestión es la que no viene, Fernando. No es cuestión de que nos regalen, sino que, por último, no te vamos a cobrar este año 2020, te vamos a cobrar el 2022 un tiempo que te reactive. Si nosotros necesitamos un colchón, es tiempo, nuestro problema es tiempo, porque esta reactivación tiene que estar, Fernando, reactivado, ¿qué? El aeropuerto al 100%, tiene que estar el terminal terrestre al 100%. Tienen las empresas que ya ir trabajando, en este momento las empresas están haciendo teletrabajo y están por un aforo más o menos del 30%, y eso es una gran preocupación, por eso, en las reuniones y ruedas de prensa que vamos a hacer en los próximos días. Ahora, también está, por un lado, esta situación que se vive en el sector turístico en cuanto a la reactivación de las empresas, en cuanto al tema de la restricción de los vuelos, terminal terrestre y todo eso, Holbach, pero también la preocupación por el tema de la bioseguridad. ¿Cómo está en este momento, yo entiendo que hoteles, restaurantes, sectores turísticos están trabajando justamente para garantizar esta posibilidad y darle esa seguridad al turista? Sí, mire, el turismo tiene dos grandes problemas, una recta de dos. El uno es la seguridad y el otro es lo económico. Lo que es el tema de la seguridad, la seguridad también se nos ha hecho un problema, yo estoy en el Comité de Emergencia de Guayaquil, que es liderado por el exalcalde Jaime Nebo, y se va monitoreando día a día. Ya Guayaquil ya hemos llegado como 15 días con cero, 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 cero fallecimientos. Pero ya nos pasaron un reporte, nos pasaron un reporte donde parece, y escuchaba con entelación antes de que ustedes me entrevisten en su programa, que la gente se ha descuidado, que están saliendo a los restaurantes ya sin la debida protección, sin la máscara, como que no ha pasado nada, y eso puede traer un rebrote. Esa es una gran preocupación, y en el tema de los hoteles, de las líneas aéreas, de los restaurantes, de las agencias de viajes, de los operadores de turistas y guías, desde el primer día que se cerró, desde el primer día, se han venido tomando todas las precauciones. Ya los hoteles estamos listos para recibir en temas y materia de bioseguridad, estamos completos, ya los protocolos probados. Y una cosa, Fernando, nosotros hay que acordarse que algunos hoteles dimos cabida a los doctores que estuvieron en primera línea y también a los ecuatorios que están en el exterior. Exacto. Entonces, esto ha servido para un aprendizaje también para nosotros. Ahora, Holba, usted señalaba algo muy importante, el tema de los paquetes, el tema de las promociones, el tema de las posibilidades. Si bien es cierto, ahora hay que atacar un tema muy importante y complicado, que es el de las restricciones, del trabajo, de las medidas de bioseguridad, pero hay que pensar ya, qué sé yo, a mediano plazo, en el tema de paquetes como los que usted señalaba en México. Porque se dice que en Ecuador es muy caro hacer turismo. Y alguna vez conversábamos y yo le decía, es más fácil o es más económico contratar un hotel en Miami que contratar un hotel en Salinas o en Manta. Entonces, también yo creo que tenemos que ver eso ya en momentos en que tenemos que reinventarnos. Sí, Fernando, clarísimo. Usted lo tiene y efectivamente es una gran preocupación que yo la he tenido y a veces me malinterpretaron que quería que bajen los precios. No, vamos a los precios internacionales. Y, Fernando, ahí hay un gran tema. Yo el día sábado estuve en una entrevista donde estaba Mesías Tatamue, estaba la viceministra de Trabajo, estaban tres asambleístas. Y les dije, para nosotros no encajamos en la ley de turismo, Fernando, ¿por qué no encajamos? Porque nosotros trabajamos 24 horas al día, 7 días a la semana. Viene un turista y le dice, me dice, llévame al Chimborazo. Otro, vámonos en el barco a Galápagos. Entonces, yo no encajo en eso. Entonces, a mí producir un hotel aquí puesto en el Ecuador, la nómina es 32%. Y el mismo negocio, la misma cantidad de gente en Perú o en Colombia es 23% con un adicional, que aquí es 40 horas y allá son 44 horas. Entonces, es un problema muy grave que tenemos. El dólar no nos ha hecho caro. Nos han hecho caro las leyes y la corrupción, Fernando. Gracias, Holbach. Bueno, complicada la situación en el sector turístico que esperemos vaya reactivándose porque, como lo decíamos, es un dinamizador de la economía.